Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Poner mi fe en tu amor Hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la herida Me escondo en mi dolor Porque este corazón, corazón, corazón Que fue solo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor El pobre sufre y llora Sin ningún solo consuelo Ante esta soledad Es mi último refugio Si señor, si señor Y no lloro porque te vas Sino porque corro tras de ti Porque este corazón, corazón, corazón Que fue solo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor El pobre sufre y llora Sin ningún solo consuelo Ante esta soledad Es mi último refugio Si señor, si señor ¡Uaf!